Hola a todos, somos la Torre de Dos Gamer y estoy con mi hermano Gamer, 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 y más Gamer Y bueno, ya estamos, es el tercer episodio de Monday Night Raw Que va a comenzar ahora mismo y ya está, y sale The Best Woman of the Planet, Rhonda Rusi, que es The X Riot Y no sé si será un 1 contra 1, un 2 contra 2, no lo sé porque No ha salido, no ha salido nada Y lo siento si hablo un poco mal y todo eso, o sea Es que estoy un poco resfriado Y con un poco de mocos y bueno, lo siento mucho si Si me veis un poco peor que los otros días, o sea, lo siento ¿Y tú qué opinas de esto, de este tercer episodio? De momento nada, ¿no? De momento, ¿qué quieres que opine? Flores, flores y ya está Pues bueno, no le he entendido nada, pero bueno Ya tampoco Y ahí está, Isabel Oudoroblé, que es Alexa Bliss Ahí está, que acaba de salir hace poco ¿Quién es Roman Reigns? ¿No es Roman Reigns? ¿Isabel Oudoroblé? No, Isabel Oudoroblé es Alex Bliss A ver, pues ahora que no ¿Quién es Roman Reigns? Hostia, ahora, no sé si era López Oudoroblé Bueno, ya lo mire, ya veremos Antes era Isabel Ahí está, Lynch lo que era 2001 Que es Becky Lynch Que sé que es su... Su... Bueno, su diva favorita Y bueno, vamos a mirar el cópate a ver cómo está ¿Por qué huele 2001? A lo mejor ha nacido en el 2001 Debe ser eso Yo qué sé Eso creo Que madre que tú tienes 17 años, seguramente Y por... Perdón si no... Si hago unos ruidos un poco raros, eh Pero es que ya lo he dicho Tengo bocos y estoy un poco resfriado Lo siento mucho, eh Y en este vídeo 30 likes 30 likes, bueno Puede ser, eh Que llegamos Pero es que... No sé si una vez dijiste 40.000 likes Sí, 40.000 likes Madre mía, tío Teches... Bueno, es que no llegaremos nunca No, era mentira, eh Ya, ya, ya Hostia, vaya ataque, ¿no? Que le ha hecho ¿Has visto el ataque que le ha hecho hacia las cuerdas? No ¿En serio no lo has visto? Bueno, no lo voy a tirar por detrás Porque no lo puedo hacer Y además quedaría mal Jolín Estoy bastante... Bastante mal, eh O sea Hablando y todo eso O sea Ayer Ayer me costaba Me costaba mucho más Pero aún Aún yo creo que se nota un poco, eh De que me... De que estoy resfriado Si se nota Si tú estás hablando Y se nota Ya, bueno ¿Qué quieras que haga? Es lo que hay Pero bueno Yo quiero cumplir Con vosotros Y bueno Y voy a hacer el Monday Night Raw De youtubers Oh, ahí Cuidado, eh Le está haciendo el Disarmor Pero no No se rinde Hostia No, no, tío Ya está Hacemos... Miremos eso, tío Sí, sí De momento que tengas esta voz de mierda Pero bueno Hago lo que... Hago lo que... Hago lo que puedo Que es que ni me sale No me sale nada, tío Al hablar ¿Le está haciendo un comeback? ¿Tiene un comeback Ronda Rousey? Pues parece que sí, eh Creo que ha hecho un comeback No, no, tío, tío Concéntrate, tío Vale Vale Hostia, vaya golpes, ¿no? ¿Qué le está haciendo? ¿Hace de manager Becky Lynch? No, es un dos contra dos eso Un dos contra dos Vale Que ya veremos quién ganará ¿Quién es Becky Lynch y Isabel? Becky Lynch es Lynch lo que entero Y... 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 Y Alex Alvich es... Isabel Lundoló ¿Seguro? Aquí solo hay tres Participantes No hay más Solo con... En este combate No hay cuatro Lo único que Natalia no... No ha escogido a nadie de YouTube O sea, es Natalia y ya está Jolín, es que estoy fatal, eh ¿Y Natalia con quién va? Natalia Va con... Con Ronda Rousey, creo Creo, eh Ronda Rousey es... Dieck Riot Uh, cu... Pensaba que iba a preparar el... ¿Sabes el típico móvil? El movimiento que hace Ronda Rousey Vale, sí Lo utiliza... Lo aplica ahora Es ese ataque el que iba a decir ahora Ya hemos visto Crown Jebel Sí, hemos visto Crown Jebel Hace... Hace poco Gana el equipo de Natalia No me cae... O sea, si te has fijado Le ha... Creo que le ha dado, eh O le ha dado cerca No sé, no... No se ha visto muy realista esto, yo creo Y bueno Ganadoras Dieck Riot y Natalia Y bueno Vamos por la siguiente lucha Que... Ah, no, no, no No es la siguiente lucha Esto será en Backlash Es una triple amenaza O sea, no lo salió, eh Es que no lo salió en Backlash, eh Triple amenaza Bastante sorpresa Y bueno No sé para qué servirá, la verdad Está bien Pero bueno No está nada malo No está nada malo Me gusta que pongan... Y ahí está el medallista olímpico Kurt Angle Que es F5 bestial Ahí F5 bestial Ahí está Entra sin la pirotecnia Pero bueno En los eventos... Bueno, en los pay-per-views Yo creo que entrará con las pirotecnias No sé O si lo puedo hacer Si lo hago yo Si lo harás tú, claro Sí, será un directo Sí Si tú lo haces Yo creo que será un directo Directo Y ahí está Gino de los Blackers De los Atlantic French Dean Ambrose Ahí está Que irá con... Con quién? Con Daniel Bryan, ¿no? Creo Ah, no, 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 no Creo que no Ahora es uno contra uno Es que lo que... Bueno, lo he visto un momento Nada De que Daniel Bryan y Roman Reigns Iban juntos, creo No sé Vaya con un batazo Se ve Ahí está Daniel Bryan así Así Haciendo lo que quieres No hago spoilers Para la gente que no ha visto Pero después El evento principal Si no lo pone Es Así hace un poco Como hacen en el negocio Ahí está The Big Dog Roman Reigns López Obrero El evento principal es Ronda Rousey WWE Shawn Michaels Contra Master Obrero Bobby Roode Ojo Y bueno, ahí está Madre mía Vaya llave que está haciendo ahora Daniel Bryan Que le está aplicando a Kurt Engle Y bueno Le ha hecho bastante daño Y parece a Y también A Kurt Engle Esta sí Bueno También Él Ayer Ayer tenía fiebre Y él Como es Hace dos días O ayer No me acuerdo No sé qué le pasa Pero si él con un día Se recupera La verdad es que yo Me recupero bastante rápido Pero aún no estoy Del todo bien Ya ya estás Pero hago lo que puedo Ya Y bueno Y bueno Ahora le ha dado el tac A Robert Riggs A The Big Dog Y bueno A ver qué va a hacer De momento parece que Solo va a recibir Robert Riggs Eso parece Pero no Al final Reacciona Robert Riggs Está dando unos puñetazos Pero puñetazos A Dinambros Ahí en la cara Y a uno En la parte del estómago De Dinambros Dos contra dos Otra vez Si es un dos contra dos Otra vez Lo único que ahora De hombres Y M Bueno Mr. L Contra López WWE Hostia Vaya Nick Breaker Que le acaba de hacer A Robert Riggs ¿No? Dinambros Hola Y ahí Ahí Está dando En la nuca Y en En el ¿Yo en el SmackDown Puedo salir No sé Por ejemplo Interrumpiendo Pero no creo A lo mejor Tienes lucha No sé Pero No sé No será así Muy importante O sea No será por el título Y todo eso Tú no pienses Que ahora vas a tener Una lucha por el título Yo solo quiero luchar Ya bueno Y si Y te gustaría ser campeón ¿No? Pues claro Cuidado Dirtins Que le acaba de hacer A Daniel Bryan Y va a hacer el pit Y no sé si va a llegar A tres en la cuenta Uno Dos Y no No llega a tres Pero bueno Parece que No sé Dinambros Ni Daniel Bryan Por ahora Porque mira Dinambros Ahora está preparando El combate O sea Ya lo he dicho No se rinde a un Dinambros Ahí está El golpe que le hace A Daniel Bryan Y Bulldog No me pareció bien Lo que le han hecho Que era un Y yo ve la de Miss No sé Yo creo que es Keif O sea La lesión No es real Es de actuación O sea Por una historia Sobre el autobús Para una historia ¿Quién? De Miss ¿Sabes si era? No lo has visto Lo que No me he dado cuenta Y al final Han hecho Shane McMahon Contra Contra Dolph Ziggler Pero prepara El segundo Y creo que este Es el definitivo O parece que no Porque creo que Como ha habido un corte Pues han cambiado Los luchadores Y todo Y bueno Ahora que Kurt Angle Acaba de recibir Un Spear de Roman Reigns Pero se levanta ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué pasa? ¿Se ha notado mucho? Sí ¿Le va a preparar Un powerbomb? Eso parece Ahí está Lo coge Y lo que sube Baja ¿Otra vez? Uno Dos Y Tres ¿En serio? Ha ganado con un powerbomb Con un bombazo Bueno han ganado López Doble Y listo ¿No te acuerdas Que en el 2K18 Decía eso Con el destozador Lo que Todo lo que sube Baja Si Si quieres Destrocedor En el 2K19 Espero que Mi carrera No sea una mierda Está muy bien Yo lo he visto Algunas promos Y todo Y está genial Las historias Han mejorado Mucho Para mí Si solo mejoran Las promos Es una mierda Yo quiero que mejore La historia Las historias Te lo digo Que es mucho mejor Ahora Estará mucho mejor Y habrá Más opciones De O sea Sabes los personajes Heals De que No solo hay un O sea Cada quien tiene su estilo Y todo Habrán más opciones De cosas así No sé si me entiendes Pero yo creo que algo Si que me has entendido ¿Qué? A otro doble penal Es que es el El campeón Es verdad Campeón El campeón del Reino Unido No sé Está en NXT Que lo tiene De Bruce Wayne Pete Darn O sea De Bruce Wayne Sí Lo llaman así De apodo Que bueno Quien Quien es Bueno y Pete Darn Es go lucha libre Porque también es su Luchador favorito ¿Cuántos comandos? Y bueno Quedan bastantes Dos Dos quedan Pues Pues sí Yo creo que lo has aceptado Ahí está Ahí sale No es Bobby Root Ah no Creo que no Porque es que Con las luces así apagadas Es Triple H Pues no Al final es Triple H Yo pensaba que Al principio Pensaba que era Bobby Root Pero al final No ha sido así Bobby Root es Master Pero no es Triple H No es el Triple H actual Es el antiguo El que tenía pelo O sea Sabes que Sabes cuál es Ahí está Este El de toda la vida El clásico Bueno No sé cómo decir A mí la verdad Es que este Triple H A mí O sea O sea Me gusta más No sé Y tú ¿Cuál te gusta más? Y es que también Lo veo más Más fuerte Todo ese Este Triple H Y ha tenido Bastante más importancia Sí Pues parece que A mi hermano No le interesa nada Y ahí está Se va a dar la lucha Fin valor Contra Triple H Y no sé cuál va a ganar Yo creo que Fin valor Porque es el Es el campeón Y dudo que Que pierde este combate Ya veremos O a lo mejor Interviene Alguien Pero la verdad No sé Lo dudo Yo lo dudo Tú ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Yo creo Que ganará Triple H ¿Tú crees que ganará Triple H? Triple H Hostia Creo que hay intervención Creo que lo he acertado Bueno En la última opción ¿Quién es Pink Dunne? No sabes quién es Pink Dunne Ya Sí pero quién A Pink Dunne es Go Lucha Libre Y le va a preparar Ya el Vidor O sea El Finisher El Finisher de Pink Dunne Que bueno Que es Ya lo he dicho Que es Go Lucha Libre Descalificación Ahí está Ahí lo pone Descalificación Y ganador Finballor No O sí Sí Ganador Finballor Por descalificación Y ahora ganador Y hoy Habrá RondaRushyVDL Contra MásterUVDL Que RondaRushyVDL Y Shawn Michaels Y Bobby Root Es MásterUVDL Es Derrao Sí RondaRushyVDL Y ahí está HBK El rompecorazones Shawn Michaels Que es RondaRushyVDL Que no sé Si saldrá Con la Piratecnia O a lo mejor Habrá un corte Ya veremos A ver Ahí está No sé mucho Y ya tengo que contar Y ahora sí Va a salir The Glorious Bobby Rue The Glorious Master WWE Sí, eso Lo iba a decir Yo pero al final Lo ha dicho Mi hermano Es maravilloso No, no, no Es que la verdad Te he dejado Te he dejado Decirlo Ahí está Con la entrada Típica de Bobby Root Y bueno Esto que va a comenzar De aquí muy poco De aquí Dos segundos Ahí está Ahí está dando Puntetazos Ahí a A Bobby Root Pero los he visto Estos Puntetazos No han caído O sea Siempre Normalmente En los juegos de Otro doble Cae ya directamente Contra el suelo Pero esta vez No ha sido así O sea Se ha caído así Pero no No del todo O sea Se ha caído así O sea No sé cómo decirlo Comparte Suscríbete O si no Pues también Vosotros seguro Que ya lo habéis notado Hostia Madre mía Lo que le está haciendo ahora A Shawn Michaels Ahí se ha puesto Ahí se ha puesto Ahí plan chulo El día 25 de noviembre Recordar Ay Backlash Avento de Raw Y Smackdown Acaba de salir ¿No ahora? ¿El qué? Lo de Backlash ¿O te acuerdas? No Porque Porque ya lo sabía No le digo que no sabías el día Yo es que la verdad Tengo bastante boca memoria O sea No me acuerdo de casi nada La verdad Por eso siempre Lo tengo que apuntar Con un papel Las Cada quien que es el O sea el youtuber Cada quien que Su luchado Yo el otro día Eh Uno Dos Y la cuenta ha llegado Él te decía ¿Quién era Isabela? Antes Que decir en No Isabela Isabela Siempre Me acuerdo casi siempre Pero digo No tengo que antes Antes que era Roman Reigns Pues tú Tú hiciste Después del combate ¿Quién es Isabela WWE Que vamos a hacer El Merejo en Chamber De YouTube? Y si Roman Reigns No pero ahora Roman Reigns Mira ya lo pone aquí ¿Quién es? Es Mister Es López Oudoro Pues la verdad Lo acerté Dije que Era López Oudoro Y sí Lo acerté Lo único que tenía Uy Glorious Glorious Le iba a preparar Glorious Diddy O sea el remate Que hace Bobby Roode Pero al final No lo ha podido aplicar Se termina Lo ha reversado Shawn Michaels Quiero que ganara Shawn Michaels Ahora porque no queda mucho tiempo Y le da Un nuevo Con toda la fuerza Le ha dado un nuevo O un golpe Un golpe aquí Así Vale vale Oh Va a probar Ahora es la Switching Music ¿Qué he dicho? Que es su 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 music Y la aplica o no Ahora veremos La aplica Ahí está Switching Music Lo arrastra Pin Y llega a tres la cuenta o no Ahora veremos Uno Dos Y tres Gana Shawn Michaels Y ahí está Habrá una lucha por el título De los Reinos Unidos Y que será la lucha Entre el Reino Unido Entre Finn Balor Contra HBK Que es Udolo doble penales Contra Ronald Russo Udolo doble Y bueno Espero que A ver si me hacen un combate Creo que lo he dicho bien Espero que os haya gustado Este vídeo Este tercer episodio De Monday Night Raw Que no me sale nada Y bueno Suscribiros a mi canal De darle like Seguidme a Instagram O últimamente Lo estoy diciendo un poco más Y bueno Compartidlo con vuestros amigos Compartir los vídeos Es importante O sea Es importante Para dar apoyo Y bueno Mejor dicho Para que me dais apoyo En mi canal Y bueno Nada más que decir Adiós terrícolas Bueno Adiós Adiós